El señor Yasmany Chambi comenzó a rodar la pelota o el balón, señoras y señores. Ahí está entonces, de norte a sur, que dio el orden del árbitro. La pelota va a ese segundo palo. Estaba elevándose, muy bien, oportuno. Allí estaba el jugador de Nilsson Castillo, pero primero el portero, nuevamente Itabili Ramírez. Ya dio el orden del árbitro, la va a castigar, pizquierdo la pelota va a ese segundo palo. La BN ya matando con el pecho, cuidado y gol. Gol de Fútbol Club, Cajamarca. Cazaca número dos, me parece que es. Vamos a ver el grandazo, el backcentro. Cazaca número dos de Nilsson Castillo. Vino el centro hacia el segundo palo, casi al vértice del área grande, sector derecho. Lo va a efectivizar el jugador Adrián Mujica. Se forman la pareja, no para bailar, sino para disputar la pelota vía aérea. Primero el portero, Vili Ramírez. Ahí está Julio Regifo, la Vili de Belando, Julius. Sigue Julius. Iker Dávila. Jairo. O Piero Azpajo. Bonito servicio, se va a ver, Jorge Gadea. Y este que la área sigue Garea. Se frena, pone la pausa. Va lo que hace atrás está Julio Regifo. Va a castigar al tiro lento. Y el portero, Edu Azañero, junto al primer palo. Claro, pero no puede jugar todavía, ¿no? Porque tiene que cumplir un mes de la recalificación. Y solamente pueden estar dos recalificados en cancha. Cabezazo y el portero. Edu Azañero ante el cabezazo de Junior y Alta. El portero, una espectacular volada con mano derecha. Lo manda al tiro de esquina. Que favorece el representativo de Dolce Bretaña. Ahora desde el vértice. Definitivamente se va Josimar Serrato. Golpe de cabeza. La viene dominando el gol número 11 en la espalda. Adrián Mujica. Balón cambiado para Andy Guamán. Se va Andy Guamán. La va pidiendo Josimar Serrato. Adelantadísimo, ¿eh? Adelantadísimo Josimar Serrato. Perfecto. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Se va. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Tiro libre fuera del área. Ahí va quedando Julius. Va a meter el zapatazo. Y lo manda a su mano. Lo manda a su palo. ¡Qué increíble! No se siente seguro de patear con Comba. Al lado izquierdo que le está regalando todo el palo izquierdo. Mejor el laptop, la mejor de computera. Stiker Davi le va a meter el zapatazo. La brota para Ronald Ríos. Cabezazo. Cargaban por ahí. ¡Ay, ay, ay! Hay una carga ilícita. Cayó aparatosamente el arquero. Se fueron al choque y están pidiendo para ambos, tanto para el atacante como también para el arquero. Vamos a ver. Hay médico en el representativo de Fútbol Club Cajamarca. Balón hacia arriba. Ahí está el gozo y Marcerrato. Lo presiona el juego de Ronald Ríos. La van dominando las brotas. Benarmino López sigue Benarmino. ¡Anímate a castigar! ¡Mete el zapatazo! ¡Y esa pelota que se va junto! ¡La va a hacer para ante izquierdo! Simplemente Sacremeta que favorece al representativo de Fútbol Club Cajamarca. Va a haber variantes. Oiga, muestre la paleta, señor Alex Arguelles. El 24, ¿eh? Claro que si la brota va hacia arriba. Golpe de cabeza de Antonio Márquez. Sebas Pironube. Benarmino López. Pironube. Sebas Pironube. Sigue Pironube. ¡Penal! ¡Penal, señor! ¡Penal! Sanciona el árbitro. Contra el gol Pironube. Se queja de un fuerte dolor de la rodilla derecha. Y Cartulina María para el número... Para el número 8. Cartulina Roja porque es de consideración del gol Pironube. Sentidísimo. El árbitro. Ahí está Antonio Márquez. Se va Antonio Márquez. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Sobre los 39 minutos de Dolce Bretaña! ¡Antoni Márquez! Cazaca número 23. Violento el zurdazo. Arrastrón. Minuto 49. Dijeron 5 minutos. Y el árbitro. Minuto 49. Da por culminado el partido. 1-1 el marcador.